Miren el montón de cajas que Peter se va a tener que llevar de aquí señores Un montón de cajas Pero para ropa clarita, entonces quiero O de colores mejor dicho, entonces quiero lavar aquí esto ¿Se acuerdan esto que les había mostrado? La funda para los cojines Le queda un poco grande, no sé si meterlo a lavar y a ver si de repente se encoge Yo creo que lo voy a meter a lavar, a ver si de repente se encoge Pero si no, lo que voy a hacer es que ya eventualmente voy a comprar cojines un poquito más grandes Porque si, las gallinas están cantando Este ruido que escuchan son las gallinas Porque el cojín que vino con este set era bien bien finito Y después yo tengo uno que eran rojos, ¿se acuerdan? Y creo que siguen siendo chiquitos Yo creo que esos eran un 16x16 y estos a lo mejor son un 18x18 O no, 20x20, creo yo Pero voy a meter a lavar esto aprovechando que voy a lavar colores y no hay mucha ropa Y aparte, en realidad si no quiero lavarlo, no lo lavo porque el clima no está ayudando mucho O sea, está lloviendo y así Pero voy a aprovechar, voy a aprovechar Porque yo no sé qué es esa mancha de ahí Pero no sea aceite porque si es aceite, eso no se quita Así que bueno, vamos a quitar esto y a lavarlo Y chicos, quiero empezar otra vez a cocinar afuera Es difícil, por lo que le digo del embarazo Pero hay cosas que sí necesito de verdad cocinar afuera, sí porque sí Pero bueno, déjenme quitar todo esto que me va a llevar tiempito Terminando ya de trabajar, mis chicos Son las 1 y 22, es tarde, les digo que el tiempo se me va volando Es que también nos paramos tarde Y vuela el día Lo bueno es que mi esposo está hoy en casa, se va a quedar hoy en casa Él no ha estado bien de su estómago, así que bueno Se va a quedar hoy en casa y vamos a... Él me va a ayudar pues, lo que pasa es que el reclinable tú no necesitas armarlo Creo que solamente lo abres y lo alzas así Y creo que ya está listo y quiero ver qué tal está, qué tan cómodo, todo eso Sé que él me va a ayudar y voy a también a guardar todo esto de los pañales en el closet Sacarlo del makeup y moverlo O sea, si no lo muevo para el cuarto de los invitados Lo voy a poner en mi closet Eso es lo que voy a hacer Esa es la idea y bueno, voy a hacer ahorita de comer Voy a hacer... vamos a comer espagueti Que no comimos ayer, ¿verdad? Y voy a terminar de hacer el video Hoy el clima está espectacular para grabar, Dios mío Pero me puse a ver acá lo que grabé ayer, ¿verdad? Cuando estuve construyendo esto Y la verdad es que le digo que mi teléfono, que es lo que me gusta Es que la luz nunca se ve oscura en la cámara A veces es un poquito difícil controlar la luz Cambio está automáticamente y no tengo que parar No tengo que hacer nada Entonces eso es lo que me gustó Pero siempre hay que grabar con esta cámara Nunca con la del frente Vamos a desmorzar Voy a armar esto de la cuna para terminarlo Editarlo, para entregarlo Y ya pues poner el reclinable Y prácticamente nos faltaría lo del nombre Pero Peter lo está terminando de pintar Y necesito comprar unos bookshows Para ponerlo aquí en esta pared Entonces pues esa es la idea Y bueno, mi silla yo creo que voy a seguir editando aquí Porque todavía voy a tener espacio, ¿me entiendes? Porque la cuna no ocupa tanto Voy a tener todo este espacio Y ya cuando llegue el momento ya sacamos esto de acá Al final les voy a mostrar cositas por cositas que vamos haciendo Pero luego al final les doy como un room tour Y todo eso Vamos a ir a cocinar O bueno, a recalentarnos el espagueti Bueno, a hacer el espagueti Porque la salsa ya está lista Bueno, terminé la cuna, chicos Ahí está Creo que la voy a echar un poquitico más para allá Solamente que ahorita la tengo aquí Porque si lo pongo en el medio Está muy, muy, muy pegado con el vestidor o el gavetero Entonces no es la idea Probablemente lo voy a dejar ahí Pero ahí está La cuna se transforma de chiquitico a grande Y ya luego, cuando esté más grande Dice que lo puedes utilizar hasta que tienen 5 años Le puedes quitar esta baranda aquí Y entran ahí Así que me encantó Está demasiado lindo Así que nada, me encantó Dice mi cuñada Parece de revista Y la verdad es que sí Me encanta Es más, yo creo que en cámara no se aprecia Lo lindo que se ve Se ve más bonito en persona Que en cámara Pero está demasiado, demasiado divino Amé Y bueno, el nombre Yo tenía pensado ponerlo en el medio ¿Verdad? Al principio Pero no contaba de que el cabetero era tan grande Entonces creo que lo voy a dejar ahí Y el nombre a lo mejor lo ponemos por aquí bajito O algo así Lo que pasa es grande Lo que pasa es que Como yo tenía pensado ponerlo en el medio Lo mandé a hacer un poquito grande Pero no importa, no pasa nada Y bueno, esto obviamente le hace falta su forrito Ellos me mandan el forro del chiquito Pero no del grande Así que pues me toca comprarlo Se está un poquito cariñoso Porque esta cuna es totalmente diferente A las cunas regulares Que son normalmente cuadradas Entonces pues Tienes que comprar el forro con ellos Pero amé Amé, amé, amé Demasiado Eventualmente voy a pasarlo un Con la maquinita de vapor Para que no se vea así Y bueno, Peter dice que Esto está pero grandísimo Y yo le digo Sí, baby Esto está grande Pero acuérdate que eso es para cuando ellos crezcan O sea, ya cuando pase Normalmente los chiquiticos Los pasen ahí Los puedes colocar Ellos los pueden utilizar hasta 6 meses Y ya los 6 meses tú lo pasas al grande Pero por los momentos chicos Ah, ¿saben qué? Es más Voy a guardar el plástico del colchón Para que no se me ensucie Porque ese todavía no lo voy a utilizar Y lo voy a meter debajo de la cama De invitado Eso es lo que voy a hacer Porque si no, no tengo espacio Pero por los momentos lo voy a dejar así Ya si mañana O cuando me provoque Cambiarlo Lo voy a cambiar nuevamente al chiquitico Porque ese es el que vamos a estar utilizando Pero por los momentos Lo voy a dejar así Creo que hasta que guindemos el nombre Lo voy a dejar así Como para saber más o menos Donde va el nombre Y las ruedas No me gusta mucho el look de las ruedas Porque no O sea, no me agrada Ya cuando el bebé empiece a utilizar este tamaño Lo voy a dejar sin las ruedas Le voy a quitar las ruedas Porque lo puedes utilizar también sin ellas Y si no me equivoco Esto lo puedes poner del tamaño Que tú quieras Un poquito más alto Un poquito más bajo Dependiendo de como Como a ti te guste Lo puedes subir o bajar Y bueno En eso andaba Por eso cargó el mismo outfit De ayer Porque obviamente tengo que Tenía que grabar esa parte Ya cuando La cuna pues está grande Y me voy a poner ahorita A editarlo A subirlo Y a enviarlo Y ya Peter está cortando el pasto Ya Ya puedo arreglar la máquina Y más tarde vamos a hacerlo de la silla Pero Primero me voy a poner a editar esto Quiero bañar a Coris Necesito hacerle lo de la comida Sí Porque así El día de hoy Y Los pañales Y esto lo voy a tener que mover Bueno Déjenme Vamos a ver Pero bueno Déjenme Me pongo A editar rapidito A ver qué tal A veces cuando yo grabo Yo digo Ay No me gusta cómo se ve No me gusta cómo sale Pero ya cuando tú lo editas Es totalmente diferente Ya estoy aquí chicos Tratando de Meter los pañales aquí Y lo voy a poner por orden Porque así es más fácil Ya pide unos newborn Ya creo que me van a llegar Creo que mañana No me acuerdo Y en mí Muchos comentarios Que las personas me dijeron Que las calles que más utilizaron Fue el no newborn Y talla 1 A mí personalmente Todo el mundo me dice Que no me enfoque tanto en newborn Porque se pierden muy rápido Pero por lo menos El de talla 2 Yo veo que casi Casi No veo que se vende Digo que creo Porque Siempre lo veo en oferta Entonces No sé si es que casi no se venda Pero bueno Ahí Iremos viendo a ver Y también Depende de cada pañal Los pañales son diferentes Por lo menos Este dice que es un size 2 Pero este viene chiquito Porque miren Dice que lo puedo utilizar Desde 7 libras A 13 Cuando el size 2 Desde el ovelo Es de 10 libras Hasta las Hasta las 18 libras Entonces imagínense La diferencia Hay que siempre estar viendo Por lo menos este Que dice que es un size 2 En realidad puede ser para mí Un newborn Porque dice que empieza Desde las 7 libras Entonces pues hay que estar pendiente De todo eso Pero sí Quiero tener esto aquí Para que cuando Peter Termine De cortar el pasto Pues me pueda Mover el espejo Y armar La silla El cuarto Se está viendo Demasiado lindo Chicos Super super lindo Vamos a ver Esto de aquí también Qué lástima Que estos dos closets Son chirriqueticos Este y el de al lado Pero El de nosotros No es que sea lo más grande Pero Obviamente es más grande Y el del cuarto Que agarró Peter También es más grande Pero bueno Esto los voy a mover De aquí Tengo que decirle a Peter Que me ayude A moverlo Para el cuarto de mitad Voy a mover todo esto Al cuarto de mitad Y se escuta Lo que escuchan Es Peter cortando Ya organizado aquí El closetsito Con todos los pañales Las ropitas que tengo Por supuesto Van a faltar más ropa Pero bueno Acuérdense que Los estoy poniendo ahí Y ya eventualmente Los voy a lavar Todas las cosas Y por acá atrás Tengo más espacio Pero como tengo esto aquí Pero cuando Me lleguen más cosas O tenga más cosas Lo voy a meter ahí atrás Ya organizado Necesito que Peter Me saque esto De aquí Porque no lo puedo Ni siquiera empujar Por el dolor de la espalda Tengo la alfombra aquí Pero esta la voy a dejar afuera Porque no creo Que me quepa ahí O bueno Si me puede caber O saben que Si me va a caber Lo voy a decir a Peter Que me lo ayude a meter aquí Así que voy a quitar Este pañal de aquí Y ponerlo aquí arriba Lo que voy a hacer Y la ropita Lo voy a meter En el huequito Que está allá abajo Empezar a organizar Un poco esto chicos Como les digo Uno no puede dejar Hasta el final Yo veo esos videos Que las personas Dejan todo Hasta el final Claro Obviamente Ya cuando tenga El baby shower Obviamente imagínense Entonces La gente deja todo Hasta el final Y entonces pasa el baby shower Y le dan un montón De cosas Y lo dejan todo De último Imagínense con la barrigota Así Lo cansas Así ya me canso Y es lo que les repito Y el dolor de la espalda Ni lo aguanto Como será eso Yo prefiero un poco Ir haciéndolo Obviamente todavía Falta mucho Por hacer Tengo que lavar la ropa Quiero organizar El gavetero Con las cositas Y me faltan Muchas cositas Que necesito pues Ver si me lo dan O si me hace falta Comprar Entonces Ya falta Justamente hoy Cuatro semanas Del baby shower Entonces Voy a esperar El baby shower Y ya lo que nos haga falta O necesitemos Pues obviamente Lo vamos a comprar Pero Sí Déjenme poner esto Para poder parar eso Y ya Me voy a poner a Hacerle comida A mis perritos Y quiero pues Bañar a Corito también Porque le hace falta Un baño a esa niña Listo el pollo Pensé que necesitaba La ayuda de Peter Pero no No pesa mucho Así que bueno Esto ya está listo Para ya tener La esquinita libre Y poder poner el El recliner Y sacar la caja De allá al frente Porque bueno Está ocupando espacio Bueno repito Antes de ponerme Ya a cocinar Para los perritos Que solamente Las papas y eso Pero se tarda mucho tiempo Estar pique Pique Aunque yo tengo La maquinita esa Pero mire Me mandaron esto Esta marca Me mandó esto Que es de la marca Canopy Y es un Portable Humidifier Es un Humidificador En español No sé Es difícil decirlo Humidificador Corríjame ¿Cómo se dice? Me mandaron esto Con su esencia Su aceitito Y los aceititos Huelen riquísimos Oh my god Me gusta bastante Como huelen todos Y algo que me encanta Y creo que Me gusta A lo mejor Esto un poquito más Un poquito más Que las velas Es que Aunque estos casi No huelen Tanto como una vela Pero me gustan más Los aceites Porque Los aceites esenciales Pueden ser como Más naturales Que las velas Y esto Dice que son Que son Aceites esenciales Puros O sea Son puros 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 No los voy a utilizar Todavía Los voy a tener guardados Pero ya cuando el bebé Crezca un poquito Los voy a usar Porque Ay miren Te viene con esto Porque esto Tú se lo pones aquí A la maquinita Y lo puedes utilizar Miren que lindo viene Súper Súper Lindo Bien chic Oh my god Este de Salt Cave Huele divino Es más Me gustaría utilizarlo Ya Y prenderlo Pero la cosa Es que Quiero utilizar Este humedificador Para el bebé Entonces No quiero ponerle Todavía nada De este tipo De cosas Porque obviamente Lo estaría Sabes Le quedaría el olor Y bueno Ya saben que los bebés Cuando están chiquitos Ellos son muy delicados Con olores Entonces No deberías estar Poniéndole cositas Con olores Que los champú Las cremitas Y todo eso No tenga muchos olores Al igual que cuando lave la ropa Quiero ver Qué detergente es bueno Para la ropa del bebé Pero sí Este vamos a ver Este se llama Índigo Sage Y este se llama Salt Cave Y todos vienen Con esa ropita Que ustedes vieron Porque depende De que vayas a utilizar Tú se lo pones ahí Al humedificador Ahí está Vamos a olerlo Este Este No me gusta tanto My God chicos Ya son las 6 de la tarde ¿Dónde se va el tiempo? No lo sé Dios mío De mi vida Wow Llevo 3 días Diciendo que quiero bañar Cora Y de verdad No se me da Lo bueno es que Cora Se seca súper rápido Pero hoy sí lo voy a bañar Sí porque sí Ok Este se llama Emerald Grove A ver Mmm Este huele Este me gusta Soy malísima Para explicar el olor Pero este huele rico Huele como bien Refrescante El único que no me gustó Fue el otro que les dije Esta maquinita Es para acá Para el bebé Tiene aquí con una tarjetita Oh miren Aquí viene un Otro color Otro Aquí viene otro Otra esencia On win On one No lo sé Cómo se pronuncia La cosa Mmm Este huele rico Viene acá El cargador Plug me in Dice A ver Ok Aquí está El cargador Ya lo voy a empezar A sacar de la caga Porque no me gusta Estar acumulando acá Que es de un USB-C De los cargadores Ahora que todos Teléfonos usan Ok Tengo que Bueno sí Aquí atrás del dresser Porque lo voy a poner Ahí en el dresser Está bueno O bueno Por los momentos Va en el cuarto De nosotros Ah Y viene con esta bolsita Bien cute Que dice que lo puedes Utilizar para cuando Te lo lleves de viaje Porque como es un poro Que ellos le dicen Entonces por eso Entonces nada Déjenme cargarlo Con Yo ni siquiera He publicado el vlog Chicos Ay Dios mío Les digo Miren ahí Lo voy a cargar Voy a dejarlo cargando Prendí la luz Está demasiado Bello Dice Twist to open And fill here Ok Lo abres así Lo llenas Oh my god Qué belleza Remove it for use Only add water To the tank Ok 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 ya va Y el tanquecito es Ajá Es chiquitico Obviamente Es algo muy Muy portátil Entonces a cada rato Tienes que estar llenándolo Eso sí Eso es lo único malo Diría yo Pero No pasa nada Ellos tenían uno De los grandes Que ellos me lo podían mandar Porque yo obviamente Yo elijo lo que yo quiero Pero yo no quise De los grandes Porque el grande Tienes que estar cambiándole El filtro Entonces Yo dije no Prefiero esto Que tú le echas agüita Y ya Entonces no tengo que estar cambiándole El filtro Esto estaba cargando Ok Pero bueno Ahí está Voy a dejarlo cargando Y déjenme mostrarles Este otro paquetico Rapidito Porque se me olvidó Que no les he subido video Chicos Oh my goodness Estos chicos Son unos zapatos Que me estuvieron enviando Abajito en la cajita De información Les dejo el link Les dejo un tipo De descuento Si me lo dan Así que Revísense abajito Entonces agarré Aquí este Oh my goodness Miren esta belleza Chicos No es que yo use Muchos taconcitos Ni nada Pero Siempre es bueno tener Porque Nunca tengo nada Entonces Agarré esto Están demasiado lindos Pero ¿saben qué? Luego la pensé Y dije Ay lo hubiese pedido Blanco Para El baby shower Creo que me gustaría Utilizar blanco Creo que sí Y yo dije Ay lo hubiese pedido blanco Pero Me dijeron Que ya era muy tarde Porque ya lo habían enviado Y como estos vienen De Amazon Es de una compañía De Amazon Pues te lo envían así Me llegó al día siguiente Y eso es lo que Me encantó Miren Así Nada altas Para nada Están espectaculares Muy muy lindas Y creo que sí Las tienen en blanco Ay que lástima Dejen ver si me sirve Completico chicos Me sirve De aquí a allá Yo creo que los pies Se me hinchan un tilín Pero yo no creo Que sea siete Este me queda Lo que pasa Siento que la tira De aquí adelante Si me queda un tilín Apretado Pero acuérdense Que yo estoy embarazada Pero normalmente Yo de estos De tacones Soy talla C Y siempre de un pie Este De este lado Dicen que el lado Donde está tu corazón Este Todo este lado Siempre es más grande Entonces ese pie Me queda más apretado De este pie No me queda Para nada apretado Para nada apretado Está bellísimo Sí Se y medio me queda Y algo que me gusta Es que aquí Esta parte Tiene como Es como medio Como medio de gomita Y esta parte también Entonces eso me gusta Y siempre busco eso En tacones Porque así De esa manera Cualquier cosa No te resbalas Ni nada por el estilo Está divino Pero creo que me voy a pedir Uno blanco A lo mejor Para el baby shower Si se preguntan La marca Se llama Atleta Como que Atleta fit Le quisieron poner Atleta Vamos con este Y este Y este Este modelo Y este modelo Siempre Me ha encantado Así Ustedes se esperan Que yo compré Uno en Shein Y la verdad Me gusta Porque te da Ese look Chanel Está bello Pero me vino Uno solo Chicos No lo puedo creer Ahorita les voy a escribir Y lo estoy agarrando En seis y medio Yo en zapatos abiertos Soy seis y medio Y en zapatos cerrados Siempre pido siete Déjenme probarlo Lo único malo De a veces Cuando las tiras Son así Si las pides Muy flojas Se te puede caer Me gusta como ellos Hacen la calidad De los zapatos No sé Nada Nada Para nada Ok Ven Este Ven Este me queda Un tilín Flojo La tira Eso es lo único Que a veces Me da como Cositas Cuando compro Zapaticos así Por la tira Pero yo no creo Que en zapatos cerrados Yo sea seis Aunque lo puedo probar Aunque sí Yo creo que sí Puedo ser seis Porque me queda Un tilín grande Bueno Lo voy a decir Porque de todos modos Me hace falta un par Pero sí Este Yo creo que sí Lo puedo usar en talla seis Pero miren qué lindo O sea Díganme si esto no está Espectacular Incluso con este vestido Y ponerme esto De muerte lenta Amén Y bueno Ya para terminar Esto Hubo un tiempo Que estuvo muy muy de moda Las botas vaqueras Y no porque vivas En una finca Ni nada Pero hubo un tiempo Yo quería una Y quería una Y la quería blanca Pero nunca se me dio Al final Porque yo dije Si quiero comprar una Me gustaría que fuese el cuero El cuero Obviamente son caras Pero miren aquí Les pedí uno Porque lo vi Tenían blancas Pero dije No, ¿saben qué? Mejor negra Que el blanco Se ensucie demasiado Y yo dije Mejor no Entonces la pedí negra Estuvo Como les digo Estuvo un tiempo Muy 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 de moda Las botas Tenían negras así Con el hilo En blanco O tenían negras así Completas Yo las quería Negras así Completas Para que no se notara Así como que Son muchos Botas de finca ¿Saben? Muy cowgirl Entonces la pedí así Y me gusta que son largas Así que Está espectacular Muy bien Lo pedí en talla 7 Así que Estoy segura Que este sí me va a quedar Déjenme probármelo Están súper lindas chicos Bellas 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 Aunque yo no sé Ponerme vestido Hubo un tiempo Que la gente Se ponía vestidos Y se ponían las botas así Y se veía bien Nunca me las he puesto Pero están Muy muy lindas las botas Me gustó Bastante Bastante Así que Les voy a dejar el link De estos tres pares Que estoy agarrando Y un cupón Descuento Por si pues Están interesados Ya hice todo lo que tenía Que hacer chicos Miren Ya se empañaron Hice las papitas De los perritos Estoy sazonando el pollo Y vamos a comer pasta Pero dije No otra vez pasta no Entonces Nada Voy a sazonar Tengo el pollito ahí sazonado Y lo voy a poner obviamente En el air fryer Y bañé corita linda Así que Ya hice Lo que tenía que hacer Y bueno Peter acaba de terminar De cortar el pasto Se va a meter a bañar Me va a ayudar A poner la silla Porque la silla Como les digo No tiene sentido No hay que armarlo Como tal Y pues Mientras pues Pongo el pollito a hacerse Y todo eso Wow chicos Les juro que esto Era lo que buscaba Dios mío Que me quepan todos En mi otro air fryer Literalmente Me cabían dos Y de broma Porque es el redondito Y ahora Miren Ya pirito Me va a armar esto Chicos Rapidito Y ya se los voy a mostrar Y él dice Que lo va a hacer aquí Porque no creo Porque no creo que quepa Allá Uy ¿Cómo los has acá baby? ¿Qué color es? Beige ¿Es que es? No sé Se ve como pink Pero quizás es solo una caja Sí Eso es lo único malo De las cosas beige Que se puede ver como pink Y yo no me acuerdo Se supone que Debería ser más claro Se supone Que Dice beige Tenemos un niño bebé No digas nada así Perfecto A mí me hubiese gustado Mi mueble Más de este color Pero bueno Ahí está Está demasiado lindo El tamaño Está perfecto Porque no es muy grande Peter cabe perfectamente Está demasiado Demasiado cómodo O sea Me encanta Porque esta parte A mí me da miedo Era esta parte Porque a veces Cuando son muy rectos Y si no le pones una almohadita Te molesta la espalda Y la verdad No me molesta para nada Está muy 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 Cómodo O sea Que se los digo yo Que ustedes saben Que yo soy bien fastidiosa Con cosas Demasiado cómoda Peter le encantó Puedes reclinar ¿Verdad? Le sacas esto Si tú quieres Lo puedes empujar Y quedar acostado Completamente O si tú quieres Solamente le sacas Esta parte Y lo puedes dejar parado Miren Por cierto Este no es eléctrico Los eléctricos Son mucho más caros La verdad No me molesta para nada Que no sea eléctrico Y lo puedes mover De esta manera Miren Le sacas esta parte Y te puedes acostar aquí Así Miren Lo pueden empujar completamente Miren No queda completamente recto Pero lo puedes empujar Si tú quieres Está demasiado cómodo Me encantó Esta parte Lo amé demasiado Porque obviamente Uno tiene que buscar comodidad Especialmente cuando está dando leche ¿Verdad? Entonces Nada divino 100% Recomendado Ya les había comentado Que es un regalo De parte de mis papás Y se lo voy a dejar Y se lo voy a dejar En mi link de Amazon Por si están interesados Porque lo pedí ahí Viene acá Porque tengo que cargarlo Se me va a descargar La batería Y sentada en esto De verdad Esta parte Me da el soporte Que necesita mi espalda Lo ve Me encantó Mucho 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 Me encantó Al principio Peter dijo Esto está chiquito No va a caber Ahora dice Que le encanta Que está perfecto Porque sí A veces cuando son muy grandes Ocupa demasiado Demasiado espacio Lo que quiero también es A lo mejor comprarme Yo vi una mesita Que viene con su lamparita Porque a veces Para no prender Como es toda la luz Y tener solamente La lamparita Estaría chévere Entonces me gustaría Pero sí chicos Nada Vamos a despedir de ustedes Antes de que esto se cargue Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindas mensajes Siempre Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ha ayudado muchísimo Les mando un besote Y a donde quieran que estén Y nos vemos En el vlog de mañana Bye Gracias por ver el video